Hola a todos, soy Ries Straminger y estoy trabajando con el proyecto ECO en la Universidad de Nuevo México. Me complace darles la bienvenida a esta serie sobre las vacunas de la COVID-19, cómo podemos crear capacidades para los trabajadores sanitarios. Hoy nos vamos a centrar en entender las vacunas de la COVID-19 y todos los detalles sobre la seguridad y su eficacia. Les voy a dar algunos recordatorios de las sesiones. Primero que contamos con interpretación en español y en francés. Para acceder a este servicio tienen que dar clic al botón de interpretación que se encuentra en la barra de herramientas de Zoom en la parte inferior de la pantalla. Vean cómo aquí se habilita el inglés y el francés. Y también tienen la opción de solamente escuchar la interpretación. Si ese es el caso, entonces le dan clic en donde dice anular el audio original y con esto dejarán de escuchar la parte de inglés en el trasfondo. Esperamos recibir sus preguntas y sus comentarios. Vamos a dedicar 35 o 40 minutos a esta retroalimentación de ustedes. Por favor, utilicen el chat que está justo a la izquierda del botón de interpretación. Cualquier problema que tengan de tecnología logística o el diploma de participación, estos se escriben en el chat general para poder ayudarles y poder orientarles. Estamos grabando esta sesión. Su participación significa que ustedes nos dan el consentimiento para grabar. Compartiremos los audios en inglés, francés y español después de la sesión. Tendrán un enlace a la página web en donde podrán encontrar las grabaciones de esta sesión y de las sesiones anteriores. Ofrecemos un diploma de participación disponible gracias a la Universidad de Nuevo México. Unos 15 minutos antes del final de la sesión vamos a compartir el enlace y les pedimos simplemente que llenen una breve encuesta de unos 2-3 minutos y de ahí van a poder obtener su certificado de forma electrónica. También queremos comentarles que tomamos, hacemos un cuidado de los datos que recolectamos. Todos los datos que recopilamos de estas sesiones son anónimos y los usamos para poder hacer mapas, gráficas, etcétera. Pero todos son anónimos. Todas estas series se hacen gracias a todos los materiales que ya existen de la OMS. Hay uno que tiene que ver con una orientación nacional para la implementación de la vacuna, también hay capacitación sobre vacunación de la COVID-19 para los trabajadores sanitarios, etcétera. Toda esta diapositiva les da los enlaces necesarios para que puedan acceder a esta información. Bien, ahora les cedo la palabra a Shoshana de la OMS. Gracias y bienvenidos a todos a la sesión del día de hoy. Tenemos algunos anuncios para ustedes y después vamos a iniciar propiamente la sesión. La OMS tiene una lista de las siguientes vacunas de la COVID-19 que se usan y se han aprobado para su uso de emergencia. Entre ellas está AstraZeneca, Janssen, las recomendaciones serán publicadas esta semana, Modena y Pfizer-BioNTech. Para que ustedes sepan cómo utilizar estas vacunas, la OMS está preparando videos de cómo manejar, preparar y administrar de forma segura estas vacunas. Todos estos recursos los pueden encontrar en la página en el enlace que aparece en esta diapositiva. En esta página siempre van saliendo todos los nuevos materiales disponibles y suponemos que para finales de esta semana o inicios de la siguiente semana vamos a contar con los materiales necesarios para las vacunas. El tema de hoy será la eficacia y la seguridad de las vacunas de la COVID-19. Madaf comenzará esta sesión, después hablaremos de los siguientes pasos y luego también vamos a dedicar una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, utilicen el chat que dice preguntas y respuestas para dejarnos sus comentarios y preguntas. El objetivo de esta sesión es compartirles información clave de cómo funcionan las vacunas de la COVID-19. Primero buscamos aumentar la comprensión de cómo funcionan, cómo se desarrollaron y evaluaron las vacunas de la COVID-19. Y el segundo objetivo es el resaltar los mensajes más importantes sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas de la COVID-19. Bien, les cedo la palabra a Madaf, quien nos va a hacer la presentación acerca de lo que podemos esperar de las vacunas de la COVID-19. Buenos días a todos, me llamo Madaf, trabajo para la OMS, soy parte del equipo de seguridad. Les voy a hablar de forma muy básica acerca de lo que podemos esperar de las vacunas. Sobre todo me voy a centrar en el aspecto de seguridad. Y vamos a hacer una presentación breve porque queremos realmente centrarnos en las preguntas y los comentarios que nos dejen mediante el chat. Bien, por eso, por esta razón, esta es solamente una presentación breve. Saben que no puedo, no logro leer esta pantalla, no sé si me pueden ayudar. En la parte superior tienes opciones y puedes ver todo esto en grande. Entonces, comenzamos con lo más básico. ¿Cómo se hace una vacuna para la COVID-19? Hay tres enfoques principales para una vacuna. La primera es el utilizar el virus o la bacteria, el organismo en sí. El segundo es usar solo una parte de este virus, que es lo que va a detonar el fortalecimiento del sistema inmune. Y luego también tenemos el que solamente usa el material genético. Y entonces podemos desactivar el virus para hacer sustancias químicas. Y de esta forma tenemos una vacuna inactivada o bien tenemos una vacuna de vida atenuada. Es decir, no matamos al virus, lo mantenemos vivo, pero le hacemos que pierda su virulencia. Y la tercera es cuando tenemos un vector viral, cuando el componente principal se reemplaza con algo más, pero tenemos el vector viral. El enfoque de la subunidad solamente usa unas partes específicas del virus o de la bacteria que basta para poder crear una respuesta inmune para el sistema del cuerpo. Y cuando hablamos del material genético, aquí hay dos componentes principales. Primero es el ADN, el ácido ribonucleico. O bien nosotros podemos hacer una transcripción del mensajero del ácido ribonucleico. En lo que respecta a la seguridad de la COVID-19, de la vacuna de la COVID-19 y por qué es diferente de una vacuna convencional. Siempre hemos dicho que el desarrollo de una vacuna toma entre 5 y 10 años. Y me parece que hubo una vacuna que se logró desarrollar en 4 años, pero nos damos cuenta que cuando hemos tratado de desarrollar las vacunas no logramos ni siquiera 4 años tener el antígeno adecuado. Sin embargo, para la COVID-19 pudimos encontrar un antígeno en muy poco tiempo y esto fue lo que permitió que desarrolláramos más rápido la vacuna. Cuando hacemos una vacuna tenemos la fase preclínica, lo que necesitamos es identificar la molécula que nos va a permitir identificar la vacuna, es decir, el componente que va a detonar la respuesta inmune. Y luego lo utilizamos en animales para saber si son seguras y son eficaces. Entonces, se hacen pruebas en ratones, en hámsters y en primates. Y cuando ya sabemos que esta vacuna es segura y efectiva, entonces comenzamos los ensayos clínicos con seres humanos. Y estas tienen tres fases. La fase 1 se hace con gente sana, un pequeño número de voluntarios, alrededor de 40, a veces hasta 100 personas, quienes aprueban esta primera vacuna. En la fase 2 vamos a aumentar el número de personas y de cientos de personas vamos a incluir a miles de personas. Hacemos pruebas en población saludable y vamos a incluir el espectro total de la población. Y queremos ver el dosis. Aquí calibramos y encontramos la dosis óptima para los individuos. Y también buscamos los patrones de seguridad. Y luego podemos pasar a la fase 3 en donde vamos a incluir personas con comorbidades, con otras condiciones. Y aquí vamos a utilizar varios miles de personas, un aproximado de 60 mil personas, por ejemplo. Después de la fase 3 ya obtenemos la licencia de las vacunas y ya podemos iniciar lo que se llama la vacuna de masas, vacunación de masas. ¿Qué podemos esperar de una vacuna de la COVID-19? Idealmente, la vacuna perfecta sería la que nos permite prevenir la infección. Una vacuna busca prevenir la infección. Es decir, que el virus en cuanto entra al organismo humano se inactiva gracias a la respuesta inmune. Por el momento ninguna vacuna ha logrado producir eso. Entonces, es decir, la mejor vacuna podría incluso prevenir la infección asintomática. Sin embargo, por el momento ninguna de las vacunas puede hacer eso. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Lo que sigue. Pues por lo menos prevenir la enfermedad. Y si previene la enfermedad, entonces, por lo menos prevenir la enfermedad severa. Es decir, prevenir la hospitalización. Es decir, que quizá van a seguir teniendo COVID, pero no va a ser la forma grave. Algunas vacunas previenen enfermedades muy severas para no tener la forma crítica de la enfermedad. Y algunas incluso previenen la muerte. Y de hecho, las vacunas buscan prevenir la transmisión en la comunidad. Cuando vemos todas las vacunas que existen el día de hoy, la mayoría de estas son efectivas en contra de la enfermedad grave y prevenir la muerte. Sin embargo, muchas de estas no pueden prevenir que el virus infecte al individuo. Bien, estas son las plataformas de las vacunas. Este parece un diagrama complejo, pero en realidad no lo es tanto. Sientes, céntrense primero en el virus. Es la imagen del centro. Ya lo conocemos, el círculo con los piquitos. En el virus vemos unos picos negros. Lo que ven en negro son las proteínas. Y la puntita que parece como una flor en cada uno de los picos es donde se alberga la célula del virus. Y este es el que intenta ingresar al organismo humano. Las vacunas disponibles, las que utilizan un adenovirus, tratan de producir anticuerpos que luchen y que puedan inhibir este piquito, esta flor que quiere entrar al organismo. Así es como actualmente están funcionando las vacunas. También hay vacunas que tratan de evitar que se produzca el organismo en lo absoluto. Aquí hay una animación. Es lo que estoy esperando. Si ven estas vacunas, estas opciones que son con las que contamos actualmente, las que están arriba, es decir, la parte inmune, que no se usa tan común. Pero también estamos viendo que tampoco se usan los picos de las proteínas. Pero sí conocemos las vacunas de virus inactivado. Sin embargo, estas dos son las que son bastante específicas. La de la derecha son las vacunas de un vector viral. Y a la izquierda tenemos las vacunas basadas en el ácido nucleico. Tenemos varias. Tenemos las vacunas del mensajero de ARN y también tenemos las vacunas de ADN. Estas vacunas son bastante específicas y que solamente han existido ahora con la COVID-19. Las vacunas de los vectores virales no son nuevas, ya que se han utilizado también en contra del ébola. Pero a la izquierda, las vacunas del ácido nucleico son nuevas, sin embargo, también se han utilizado para tratar el cáncer y para otros tipos de enfermedades. Y esto desde hace mucho tiempo. No les voy a dar detalles muy complicados. Simplemente les diré que las vacunas de ácido nucleico, que es lo que está en la parte de la izquierda de la gráfica. Vean cómo aquí comparamos las vacunas de ADN y las vacunas de ácido ribonucleico. Las dos vacunas del ARN son las de Pfizer y las de Moderna. El círculo con puntitos azules, esta es la proteína y dentro de este hay un mensajero ARN. Y el mensajero es el que se inyecta en el organismo humano. Entonces, esa proteína va a ingresar en el organismo y entonces se va a vincular y va a ingresar al tejido. Y va a ingresar a las células de estos tejidos específicos y de esta forma la proteína se va a vincular y va a estar con el citoplasma y va a llegar a la célula, las células que programan al organismo para que se creen estas proteínas virales. El mecanismo entonces va a poder identificar esta proteína del virus y con esto el cuerpo, el organismo va a empezar a crear anticuerpos y este anticuerpo va a identificar al coronavirus y va a detonar una respuesta inmune. La parte en gris son las nanopartículas y una de las ventajas de las vacunas del ARN es que se desarrollan bastante rápido. No son tan costosas y además las puedes ajustar rápidamente sin requerir de cambios tecnológicos muy elevados. Ahora, el problema con estas es de que podemos tener eventos adversos dependiendo de la secuencia del gene que introducimos en el ARN. Y también hay condiciones como la inmunidad del mediador de los anticuerpos y a veces estos son situaciones que resultan cuando administramos una vacunas. Por el momento no contamos con vacunas de ADN, pero un poco de las preocupaciones es que el ADN pueda ingresar a las células, pero todavía no contamos con suficiente información para probarlo. Luego tenemos las vacunas de ADN, entonces nosotros tomamos la cápsula de un virus específico en por ejemplo la vacuna de AstraZeneca. Ellos toman el ADN, ellos toman el ADN, ellos toman el ADN de un chimpasé, toman la concha o la cáscara y introducen el gen y cuando se introduce el ADN del coronavirus y cuando se inyecta al organismo humano, entonces va a estimular al organismo a la producción de estas proteínas. También quiero decirles que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna de vector viral no replicable. La ventaja es que genera una respuesta inmune inmediata, pero la desventaja. Una dosis repetida podría inducir a la inmunidad del vector viral y también depende de la fuente del virus. Porque suponemos que el organismo ya tiene una cierta inmunidad contra del virus y si inyectamos la cáscara del virus, quizá estemos generando un problema mayor. Bueno, hablemos de la seguridad, cuáles son los datos con los que contamos y cuáles son los datos que ignoramos. Sabemos que estas vacunas son efectivas gracias a los diferentes ensayos clínicos. Y vemos cómo se ha logrado reducir el porcentaje de la enfermedad. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo dura esta efectividad. No sabemos todavía si necesitamos volver a aplicar o administrar la vacuna. En lo que respecta a la manufactura, para la producción a pequeña escala, sabemos que la manufactura es segura y que la producción es consistente. Ahora, cuando hacemos millones de dosis y cuando las empezamos a administrar, realmente no sabemos si lo que vimos en el ensayo clínico en una dosis pequeña va a ser lo que suceda en la realidad. Luego, en lo que respecta al almacenaje y al transporte, necesitamos una cadena de frío. Por ejemplo, menos 17 grados para Pfizer y menos 20 para Moderna. Y esto podría ser bastante difícil, sobre todo para las zonas remotas. Y del almacenamiento, si hay algo que cambia la temperatura, no sabemos cómo es que esto pueda afectar el patrón de seguridad y de efectividad de las vacunas. El resultado de la vacuna es el prevenir la enfermedad, pero no sabemos hasta qué punto previene la infección, previene una enfermedad severa y previene la transmisión en la población. En lo que respecta a las reacciones adversas, las personas conocen el concepto de la reactogenicidad de una vacuna a corto plazo. Realmente no sabemos lo que va a suceder a largo plazo, no sabemos cuáles serán los efectos a largo plazo de la administración de la vacuna. No sabemos qué va a pasar a la semana, no sabemos cómo se va a comportar con personas que ya tienen condiciones, comorbidades, como diabetes, problemas del corazón, etc. Sabemos que es bastante seguro y bastante eficaz para las personas mayores de 65 años. Sabemos que Janssen y Janssen ha hecho ensayos con personas mayores de 65 años, pero hay pocos ensayos que se hayan probado con jóvenes menores a los 18 años. Y tampoco se han hecho muchas pruebas con personas embarazadas o con personas que tienen una inmunocompresión. Esta diapositiva es bastante importante y me parece que explica la perspectiva de seguridad para que ustedes entiendan lo que estamos esperando. En la parte superior estamos describiendo cómo funciona la seguridad. Ustedes son trabajadores sanitarios, ustedes van a vacunar a una persona en específico y esta persona tiene un adverso. ¿Qué sucede? Ustedes tienen que reportar este evento adverso y ustedes tienen que explicar cómo es que se transmite toda esta información a nivel internacional. Y esta diapositiva tiene tres partes, tienen la parte subnacional, tienen la parte nacional y tienen la parte internacional. En lo que respecta a la parte subnacional, en la parte inferior, vemos a tres personas. Uno es el trabajador sanitario, luego la enfermera y luego el médico. Cuando una persona se vacuna, la persona podría tener un evento adverso y esta persona va a ir a ver a una de estas personas y les dice, tengo este problema en específico. ¿Qué sucede ahí? Pues tienen que llenar un formulario de reporte, un formato estándar que todos conocemos y que ustedes tienen que llenar y se envía al distrito. Es decir, la imagen en medio de esta diapositiva. Hay países que tienen sistemas electrónicos para registrar todo esto y para tener un control. Entonces, desde el distrito vamos a tener una limpieza de datos. Vamos a buscar la información específica. Y después de esto, se filtran los datos y lo clasificamos en dos categorías. Uno es evento adverso severo y otro es evento adverso no severo. Severo sería muerte, hospitalización, alguna discapacidad y algún problema genético. Cuando se identifica este evento severo, muerte o hospitalización, se inicia una investigación a nivel distrito. ¿Y qué le sucede a los datos que el distrito envía al centro de datos? Aquí se hace un envío a los estados y a los diferentes distritos. Y aquí hay tres grupos de personas que manejan los datos. El programa de inmunización de la provincia específica, las autoridades nacionales y también el equipo de vigilancia de la enfermedad. Ellos van a transferirle los datos a la base de datos nacionales. Y esta base de datos nacionales, ya estamos en la parte de en medio de esta diapositiva. La base de datos nacional va a compartir los datos, los va a compartir con las autoridades y con los reguladores. Y también al programa de inmunización y también los fabricantes de las vacunas van a compartir información relevante a las autoridades nacionales. Ahora, esta base de datos nacional que se comparte entre los programas de inmunización y las autoridades de salud. Se comparte. Y entonces tiene que hablar de la confidencialidad de los datos y entonces van a encriptar estos datos. Y luego lo van a compartir con la base de datos internacional. Ya estamos en la parte de derecha de la diapositiva. Esta base de datos internacional pertenece a la OMS. Y aquí es donde todos los países van a nutrir. Y a partir de ahí, toda la información compartida, la OMS la va a revisar. Y también el equipo de farmacovigilancia y el equipo de precualificación. Estos equipos son los responsables del procesamiento de los datos. El equipo de precualificación va a recibir información de los fabricantes sobre la seguridad periódica. Es decir, que ellos periódicamente están llenando estos informes de seguridad. Por ejemplo, sobre la seguridad, sobre el almacenaje, etcétera. Te queda un minuto para concluir. Me queda una diapositiva más antes de concluir. Lo que ven en esta diapositiva es información al 10 de marzo. Y estas son todas las vacunas que están pasando el proceso de precualificación de la OMS. Y por el momento, la OMS, Janssen & Janssen, va a recibir su precualificación esta semana. En esta diapositiva tenemos todas las informaciones que podrían ser útiles para ustedes. Gracias. Muchas gracias por esta explicación de cómo funcionan las vacunas de la COVID-19. Hablemos de los siguientes pasos y luego iniciamos propiamente la sesión de preguntas y respuestas. Como siempre les va, contaremos con las grabaciones en inglés, francés y español. Estas las vamos a colgar en la página web y se las haremos llegar por correo electrónico. Estos son los temas de las sesiones. El siguiente martes vamos a hablar de cómo podemos generar aceptación y interés en las vacunas de la COVID-19. El 30 de marzo, para los trabajadores sanitarios, vamos a hablar acerca del reporte de las vacunas de la COVID-19, es decir, vigilancia y búsqueda de eventos adversos de interés participal. El 6 de abril vamos a hablar de las estrategias de vacunación para las vacunas de la COVID-19. Bien, ahora iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Todas las preguntas que nos hacen llegar mediante el chat de preguntas y respuestas las estamos monitoreando para intentar responderlas oralmente y cualquier pregunta que no se haya respondido, las vamos a compilar y vamos a buscar responderlas. Les vamos a pedir a Mada, a Melani y a Maya que prendan sus pantallas porque les vamos a hacer varias preguntas. Mada y Melani. Los efectos adversos a corto y largo plazo de estas vacunas. Mada, lo dijiste rápidamente, pero si pudieran hacer una explicación un poco más profunda acerca de los efectos a corto plazo y a largo plazo. Necesitamos primero entender a qué nos referimos con efectos a largo plazo y a corto plazo y decirles que hay cosas que ya sabemos y cosas que no sabemos. Tenemos estos ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3. Y en estas fases se vacunan a personas. Y les dan un seguimiento. Y la información que contamos actualmente se basa en los hallazgos de estos ensayos clínicos. Así es como podemos saber cuáles son los efectos adversos. Luego, también tenemos los reportes de eventos adversos que hacen los trabajadores de salud que están administrando las vacunas. ¿Cuál es la información que contamos de los ensayos clínicos? Vimos que hay dos categorías de eventos adversos. Es decir, todo lo que sucede en el lugar en donde aplicamos la inyección. Y hemos visto que hay varios problemas. Por ejemplo, que se hinche el brazo, que haya una zona roja, etc. Y eso es algo normal. Se lo tienen que explicar a las personas que esto es algo que va a suceder. Sarpullido, irritación, etc. Luego, también podemos identificar eventos adversos sistémicos. Por ejemplo, fiebre, náusea. Fiebre. A veces fiebre muy elevada. Y esto es algo que necesitamos tomar en cuenta. Y estos son los eventos adversos inmediatos. Ahora, necesitamos tomar en cuenta que también a largo plazo se puedan desarrollar eventos adversos. Desde la perspectiva de las vacunas de la COVID-19, Realmente no contamos con mucha información sobre cuáles serían estos eventos adversos. Contamos con información de hallazgos de los ensayos clínicos. Y en estos ensayos clínicos, vimos que sí había eventos adversos de interés especial. Cuando se desarrolló, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, ellos se dieron cuánto. Parecía que había una especie de parálisis facial en ciertos individuos, en una población específica. Y se dieron cuenta que no era tan relevante. Pero para tener mayor seguridad, ellos le dieron seguimiento a estos eventos adversos de interés especial. Así que lo que necesitamos decir honestamente es que tenemos una idea de cuáles serían los eventos adversos a corto plazo, pero todavía no tenemos mucha idea acerca de los eventos adversos a largo plazo. Están llegando muchas preguntas sobre la vacuna de AstraZeneca y los problemas de coagulación. Así que les hacemos la pregunta a ustedes para ver qué nos pueden responder. No quiero acaparar el micrófono, pero no sé si alguien más quiere responder esta pregunta. Bueno, en todo caso, sí soy la persona adecuada para responder esta pregunta. Este es un programa que se detectó el domingo hace 14 días y hubo reportes de trastornos de coagulación. Una persona desarrolló coágulos al nivel pulmonar y un embolismo. Y esto generó una preocupación. Y como precaución, muchos de los países decidieron interrumpir la administración de ese lote en específico. Sin embargo, como vieron que en otros países, en Europa específicamente y en Tailandia, dijeron que por el momento no van a aplicar ninguna vacuna de AstraZeneca hasta que no se tenga más información. Me parece que fue ayer donde obtuvimos información de Francia, Alemania, Italia. Estos países mencionaron que tienen motivos de preocupación en la administración de AstraZeneca. La información con la que contamos actualmente es que se va a realizar una reunión del comité para revisar los datos y de ahí poderse pronunciar. Muchas gracias, Mada, por tu respuesta. Hay una pregunta acerca de este mecanismo de compensación sin fallas. ¿Nos puedes explicar en dónde podemos encontrar más información? De hecho, puse el enlace en el chat, covaxclaims.com. Ahí es donde ustedes pueden encontrar la información. Es un programa que existe para las 92 entidades que van a obtener las vacunas mediante COVAX. Y lo que ofrece es un mecanismo de compensación para cualquier persona que viva o experimente un evento adverso severo. En esa página web van a encontrar muchísima información. El 31 de marzo va a comenzar formalmente este programa. Sin embargo, en la página web pueden ya ir encontrando cómo solicitar, quién es elegible, etcétera. Hay países que ya recibieron vacunas mediante COVAX y ya están administrando las vacunas. Así que si hay un candidato, alguna persona que recibe la vacuna y tuvieron un evento adverso antes de que iniciara formalmente este programa, van a seguir recibiendo compensación. Y hay preguntas ahora acerca de si las personas que ya se enfermaron de COVID van a vacunarse. ¿Nos puedes... ...explicar? El... ...vacunar después de que se confirma una infección, por el momento la OMS ya emitió recomendaciones. Y la recomendación es el no vacunar a una persona cuando está en su fase aguda de la enfermedad. Los individuos... ...ya que se supone que tienen un cierto nivel de protección después de recuperarse de la COVID-19. La sugerencia es el que aquellas personas que ya se enfermaron de COVID-19 y se recuperaron pueden postergar su vacunación unos seis meses. Pero una vez concluidos este lapso, este periodo, digamos, de protección, pueden decidir vacunarse. La OMS también emitió recomendaciones de si se deben de vacunar a personas mayores y realmente no hay límite de edad para aplicar una vacuna para la COVID-19. No hay límite de edad. ¿Por qué las vacunas 19 no usan las BB-M? Se ha realizado muchísima información acerca de los monitoreos de las vacunas. En realidad no se ha pensado todavía el utilizar el monitor de vacuna vial ya que realmente toma muchísimo tiempo y nosotros necesitábamos desarrollar algo bastante rápido. Por esta razón no vamos a usar por el momento los monitores de vacuna vial, pero creemos que en el futuro sí se empiecen a usar. Se llama así el vector de la vacuna viral. ¿Qué significa vector? Bueno, tenemos una cápsula y podemos encontrar el componente de la cápsula. Y tomamos el aparazón del virus y vamos a introducir el genoma de la proteína del adenovirus para que pueda formar una cápsula individual. Y a esto le llamamos la vacuna de la vacuna de vector viral. Ok, entonces regresamos con este tema del programa de indemnización sin prejuicio. Me parece que estás en, no tienes activado tu micrófono. La pregunta es si se puede pedir esta indemnización si tienes un evento adverso posterior, postergado. Se puede hacer una solicitud 30 días después de tener este evento adverso, a menos que haya muerte, por supuesto. Lo que necesitamos es garantizar que es una lesión permanente. Este programa tiene dos componentes. Primero, un periodo de 24 meses desde el momento en que llegó la vacuna al mercado. Y a partir de ese momento hay un periodo de 24 meses en donde se puede hacer solicitud para esa vacuna en específico. Más allá de esos 24 meses, tenemos un periodo adicional de 36 meses. Es decir, que en total contamos con cinco años para poder hacer una solicitud de indemnización. No tenemos una fecha límite para decirles que si hay prescripción o no. Los administradores van a tener diferentes reuniones para poder determinar cuáles son las causas de los eventos adversos. Y siempre y cuando existan todavía estas reuniones, podemos decidir si postergamos el plazo, si extendemos el plazo o no. Quisiera mencionar algo más. Puesto que ustedes son trabajadores sanitarios, quiero decirles que la documentación es sumamente importante. Siempre tienen que anotar la vacuna que están administrando, la fecha de fabricación, el fabricante, etc. Tienen que poner todo, incluyendo el número del lote. Toda esta información es sumamente importante. Sí, para el proceso de solicitud hay un formulario que las personas afectadas o su representante van a llenar. Y la segunda la tiene que llenar el trabajador sanitario. Y ahí es donde necesitamos el número del lote, el fabricante, el nombre de la vacuna, la fecha de expiración, etc. Todo esto es sumamente importante. ¿Por qué algunas vacunas de la COVID-19 no? ¿Me puedes explicar la pregunta otra vez? ¿Por qué no se tienen que agitar las vacunas de la COVID-19? No creo realmente poder responder a esta pregunta. Creo que Madaf podría hacerlo. Pero ¿me puedes repetir la pregunta? La instrucción para aplicar las vacunas de la COVID-19 es no agitarlas, sino darle vuelta. Pero no es un caso exclusivo de la COVID-19. Simplemente cuando estamos reconstituyendo vacunas. Es importante siempre mencionar que esto no solamente sucede con las vacunas de la COVID-19. Básicamente no hay que agitarlas cuando vamos a administrar la vacuna por motivos importantes. Las moléculas necesitan estar simplemente esparcidas de forma homogénea. Y no necesitamos agitarla. Con darle unos golpecitos al vial basta. La vacuna, por ejemplo, de Moderna tiene estas partículas suspendidas y la lipoproteína está presente en cada una de las moléculas del mensajero ARN. Entonces, si ustedes agitan muy fuerte el vial, entonces están afectando la estructura de la vacuna. Gracias, Mado. Hay muchas preguntas. Sobre qué tanto va a ayudar la vacuna de la COVID-19 a transmitir o a evitar la transmisión de la enfermedad. Por el momento no contamos con datos, sino estamos seguros de que las vacunas nos puedan proteger en contra de la transmisión. Necesitamos seguir evaluando y necesitamos vacunar a más personas para saberlo. Hay algunas indicaciones que dicen que quizás sí prevengan, pero por el momento no contamos con los datos que puedan realmente comprobar esta situación. ¿Cuál es el riesgo de integrar el virus del ADN de la COVID-19 o el coronavirus? ¿Cómo podemos determinar la inmunidad de la vacuna? En mi presentación me parece que dije claramente que cómo funciona el mensajero ARN. Este ingresa el citoplasma y luego al núcleo y cuando llega al núcleo no se integra, no se integra al ADN presente. Las células simplemente reciben una programación, dar una instrucción al citoplasma. Entonces lo que hace es que le da instrucciones a los para crear fotocopias de este ARN mensajero que va a estimular la creación de proteínas. Estas proteínas pico quienes van a estar por encima de las células y que se van a expulsar de la célula. Y que será visible para el sistema inmune que va a generar esta respuesta de células y que va a provocar estos anticuerpos. Pero una vez más, insisto, no hay integración, no hay integración al ADN. ¿Cómo pueden las personas entender la eficacia y la seguridad de las vacunas? ¿Qué podemos decirle a las personas para convencerlas? Como trabajadores sanitarios, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los mensajes que podemos transmitirle a la población para decirles que estas vacunas son seguras y eficaces? De los recursos más útiles que podemos compartir con ustedes para las vacunas de la COVID-19, les dimos un enlace al inicio. Hay un enlace que tiene nueve módulos y uno de estos módulos es específico a las vacunas. Es el que dice comunicaciones. Ese enlace que dice comunicaciones y ahí van a encontrar ideas, argumentos que pueden ser muy útiles para comunicar la seguridad y la efectividad de las vacunas. Y luego hay un módulo que se creó en la OMS Europa. Hay uno que se llama los eventos de seguridad de las vacunas, cómo podemos generar mensajes y cómo podemos manejar la administración de las vacunas. Y ahí van a encontrar mucha información sobre ideas muy específicas para que ustedes las utilicen y ustedes puedan compartirlas con las personas que van a recibir sus vacunas. Recuerden que estamos recopilando todas las preguntas que nos llegan y las vamos a compartir, se las vamos a dar a nuestros expertos. ¿Se han hecho pruebas de las interacciones de la vacuna con algunos medicamentos para otras enfermedades? Por ejemplo, si se han hecho estudios en los efectos que tiene la vacuna de AstraZeneca sobre individuos que tienen inmunocomprometidos que no están en tratamientos. O de forma más general, los efectos que tienen una vacuna con otras, con la administración de otros medicamentos. Hay varias personas con comorbidades. Un 10 a un 60 por ciento de personas tienen comorbidades. Y si contamos con datos de personas que tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas del corazón y algunos otros factores, riesgo que podrían aumentar el riesgo de estas personas. Si tenemos datos de estos grupos específicos, entonces recomendamos que apliquen la vacuna a estas personas. Y no recomendamos la aplicación de la vacuna a una persona que haya tenido una reacción severa a alguna otra vacuna. Esta sería una contraindicación. Se cuenta con alguna estructura para poder darle seguimiento a los eventos adversos. Una página web, por ejemplo, que tenga una copilación, recopilación o compilación de los eventos adversos de la vacuna de la COVID-19. A nivel internacional se está monitoreando la efectividad y la seguridad de las vacunas, los datos que ustedes están enviando, ese formulario que ustedes como trabajadores sanitarios están llenando y lo están enviando a el distrito. Y todo esto al final llega a Suecia y ahí se están copilando información de eventos adversos desde 1960. Y aquí se recopilan eventos adversos de enfermedades, de tratamientos y de vacunas. Y recuerden, en cada uno de los países tienen la autoridad de salud nacional y ellos tienen el derecho de acceder a esta base de datos internacional. Tienen un credenciales para poder hacerlo y para poder ingresar a estos datos internacionales. Y esto es sumamente importante. Yo quiero que entiendan hasta qué punto es importante que ustedes recopilen, compartan la información, llenen los formularios y lo envíen a los distritos para que entonces toda la información pueda compartirse y podamos contar con datos. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a los presentadores, Madoff, Melanie, gracias a los intérpretes por su maravilloso trabajo, gracias al equipo ECO y a todos ustedes por sumarse a esta sesión. En breve vamos a compartir el enlace de esta presentación en inglés, en francés y en español. Y vamos a darle seguimiento a todas las preguntas que nos llegaron. Bien, que tengan un día maravilloso. Creo que fue bastante útil el hablar con ustedes. Ustedes tienen un rol muy implotante en la administración segura de las vacunas. Gracias. ¿Alguien más? Gracias por la invitación. Alia. Muchas gracias por su participación y sus preguntas. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día, tarde o noche. Gracias. 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 Gracias.